ay por fin no mames y bueno gantes de youtube como están este vídeo espero que estén muy bien yo soy pero que estamos aquí en una parte de i wanna go back home o así muy bien estamos aquí con la manzana doradita creo que la dorada o amarilla o que era así es amarilla bien vamos con este wey quedamos aquí ya que la parte de anterior llegamos con ella pero no la pudimos matar así que ahora vamos a intentar a ver qué sucede y como dije voy a esperar que salgan estas madres porque si no luego me quedo trabado y me mata el color amarillo es el que más batallaba ya me acordé qué color ok Ahora... ¡Ah, sí! ¡Me la pelan! Ok, no ¡Ah! ¡Yay! Ahora ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ay! ¡No! Ok, eso es un poco difícil ¡Ah, maldita sea! Ok, algún día morirá No lo alcanzo, ¿sí? No, no lo alcanzo ¡Vamos, sal! ¡No! ¡Uy! ¡Yay! Casi muero ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡No! ¡Casi! ¡Ah! Tengo que esperarme que se pase la maldita manzana Y ya paso ¡Oh, ok! ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Bien! ¡Nada, pero salta bien, güey! ¡Perfecto! ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡Para acá! ¡Saltamos! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí se puede! ¡Ahora sí se puede! ¡No me ha salido el color morado! Así que ¡Lo único que me falta! ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Noooo! ¡No! ¡Dol! ¡No, espérate! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ok, está! ¡Listo! ¡Pome todos los colores! ¡Menos el amarillo, por favor! Aunque seas color amarillo, ¿verdad? ¡Mucho! ¡Ok, voy por acá! ¡Y! ¡Saltamos! ¡Y! ¡Volvamos a saldar! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Y lo matamos! ¿Cuánto vivirá este, güey? ¡Ok, este ataque es fácil! ¡Ay, güey! Ok, perfecto, para acá, me va a matar, vamos en medio, para acá, vamos, vamos por la cuarta bala, y sigo diciendo lo mismo, esta maldita música, no sé por qué me suena como Sonic, no, color, rojo, perfecto, vamos por la quinta bala, hacia arriba, espero que no sea nada más el jefe que siga la historia, el juego digámoslo así, porque la historia no tiene mucho, uy, ahora, oye no mames, no mames, ok, azul, 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 Ok, ok, eso está más fácil. No, 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 no,no, tatatatatatatata, taxatatatatatatatatacat, destatatatatata. ¿¡Tienes un Tendencio? ¿¡Lostra la puerta que nos vamos a hacer de la que nos vamos a hacer de nuevo, pero no es mas de la quinta! ¡Suscríbete! ¡Vamos, gracias! ¡Suscríbete! ¿Es el Tendencio? ¡Oy! ¡No mames! Perfecto, voy para acá. ¡No te laguees, güey! ¡Dios mío! ¡Woohoo! Muy bien, vamos a ver. ¡Ah! De nuevo. ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Casi me mata! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Pura de esa! ¡Pura de esa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, monito! ¡Oh! ¡Yo sé que te puedes! ¡No mames! ¡Vamos por acá! Ok, la cuarta, la cuarta, vamos. ¡Perfecto! ¡La quinta y última! Yo sé que... Bueno, espero que no tenga otra fase, ¡pero la quinta y última! ¡Vamos! 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 ¡Vamos de regreso a la Tierra! Supongo yo que la Tierra no estaba en otro... ¿What? Bueno, quién sabe. ¡Vamos! 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 Aquí no sabía que también era así Ok ¡Chinga! ¡No! No mames, siguen las mismas trampas de antes Minisalto ¿Me preguntas cómo quieren que pase ahí? No mames, está bien cabrón Ok No No, malita sea ¡No te mueras aquí! ¡Ah, sí! Vale madre, siguen cambiando... ¡No mames! ¡No, mal! ¡Ah, la puta! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Shit! ¿Es en serio? Salto... ¡Ay! Espérate, deja que aparezca otra vez... Salto, salto... ¡No! ¿Por qué? ¡Ya había pasado! ¡Puta madre! ¡Shit! Ok, ya sé cómo... Ok, ahí está cabrón... Porque si hago esto, salto y salto... No, no se puede... Si hago esto, salto y salto, no... Entonces, esa... Así... 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 ¡Ay, Foxy! Es así... Ok, ahí está... Así... No... Así... ¡No! Bien... Así... Así... No... Ahí está... Ok... 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 No... Me tengo que pegar a la pared, güey... ¡Chénganlo su puta madre! Chíngenlo, su puta madre...! Ahhhh... Ay, a ver... Está laggeado, está laggeado, está laggeado... Demasiado laggeado, diría yo. Ah, vamos. Ok. Bien. ¿Qué? Bueno. Pero bueno, gente. Así que íbamos a dejar esta parte, entonces. Y bueno. ¡Pase la parte! No sé, mamones. Si la pasé. Voy a volver a pasarla, pero ya sin grabarla. A ver si sigas dando el error. Si no. Si no es que ahí se va a acabar la guía. Espero que no. Bueno. Bueno, gente, espero que les haya gustado. ¡A la manita arriba! Si te gustó, comenta abajo en este vídeo y compártelo con tus amigos. ¡Maldito juego! Espero que nos acabe ahí. Pero bueno, vamos para la otra. Adiós